Noticias calientes para ti. Atención Patriotas. Joe Biden podría estar enfrentando una batalla cuesta arriba si decide postularse para la reelección en 2024. De acuerdo con encuestas recientes, el presidente demócrata podría convertirse en el presidente más impopular en ser reelegido para el cargo más importante del país, superando a sus predecesores en impopularidad. Patriotas, su índice de aprobación ha caído significativamente desde su pico del 53% en enero de 2021, y actualmente se encuentra en un 30%. Los analistas políticos han señalado que históricamente, los presidentes que buscan la reelección con una tasa de aprobación de trabajo del 50% o más, tienen mayores posibilidades de ganar fácilmente un segundo mandato. Pero con la impopularidad de Biden, ¿será que podrá superar esta tendencia? El futuro político de Estados Unidos está en juego y la decisión de Biden de postularse para la reelección podría tener consecuencias inquietantes y controversiales en el futuro de la nación. Mis amigos, Joe Biden, enfrenta una creciente ola de descontento popular mientras su índice de aprobación cae por debajo del 30%. Expertos políticos advierten que su mandato está en peligro debido a la falta de liderazgo y decisiones equivocadas que han llevado a una crisis económica y social sin precedentes. Las protestas en todo el país exigen su destitución y se rumorea que incluso miembros de su propio partido están considerando un proceso de destitución. ¿Será esta la caída del presidente más impopular en la historia de Estados Unidos? Según este panorama en particular, la carrera presidencial de 2024 podría ver a dos retadores uno impopular enfrentarse a otro fuertemente popular gracias a las sombras oscuras. Sin embargo, patriotas, lo que hace que este panorama sea particularmente interesante es la influencia de factores oscuros en la política estadounidense. Estos factores pueden incluir diversas prácticas políticas que no son transparentes, como el uso de recursos financieros oscuros para influir en la opinión pública o la manipulación de los medios de comunicación para difundir información falsa o engañosa. Alerta roja, déjame tu comentario y, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las, noticias en Estados Unidos. Te esperamos.